¡Hola, hola, hola chicos! Bienvenidos a esta nueva edición especial de How Gameplays. En esta ocasión vamos a grabar un video un poco especial ya que ya llegamos a los 10.000 suscriptores y yo había prometido en la parte de comunidad que cuando llegáramos a los 10.000 suscriptores iba a responder preguntas que me hicieran en esa parte. También hicimos un directo donde me hacían las preguntas que ustedes quisieran y yo iba a grabar las preguntas para responder las cosas sobre mí, ¿sale? Antes de pasar a sus preguntas voy a darles como datos generales sobre mí. Entonces por si hay alguna pregunta que ya hicieron y de todas formas yo tenía planeado decirla, pues aquí va, ¿sale? ¡Pues vamos a comenzar! Me preguntan en el chat. ¿Sí son 50 preguntas? No sé, no sé cuántos datos vayan a ser, no sé qué tan cerca vaya a quedar. Datos principales, me pregunta Terrenator654, dice ¿De dónde salió el nombre Howl? El nombre Howl salió de una película de estudio Ghibli. Me encantan mucho las películas de estudio Ghibli. La película se llama Howl, el castillo vagabundo o el castillo vagabundo de Howl. Me encantó esa película. Desde que vi el viaje de Chihiro, que era una película antes de Howl, ya me encantaban las películas de estudio Ghibli. Y cuando salió Howl me fascinó. De hecho, Howl es el personaje principal de la película y hay otro personaje secundario que se llama Markle. Casi siempre mis usuarios de PlayStation, de Nintendo, de todo eso, le pongo Howl Markle. Howl Markle, porque me encantó esa película. Pinky Salas me pregunta, ¿Tu nombre tiene algún contexto o referencia específica? Todo viene por Howl. Una pregunta que me hacen muy seguido, ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Israel Avilés. No, no me llamo Howl. Este, me llamo Israel Avilés. Otra pregunta que me hacen muy seguido y que también me hizo Pato Games 1269 es, ¿Cuál es tu edad? Muchos dicen, siento que tienes 25, 27, no tienes más de 28, en realidad tengo 34 años, chicos. Alex Craft me pregunta, ¿De dónde naciste? Nací en México. Yo soy mexicano y obviamente sigo viviendo en México. Me pregunta este David, ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo nací el 19 de septiembre de 1989, chicos. Ya tiene muchos años, muchos años. Pero lo curioso de mi cumpleaños es que yo nací en una fecha que como que a la gente no le gusta mucho. Porque aquí en México, en 1985, hubo un temblor muy fuerte que destruyó la ciudad. Se cayeron edificios, mucha gente murió. Es un día lamentable en México. Y después en 2017, el mismo día, volvió a haber un temblor el 19 de septiembre. Como que aquí en México el 19 de septiembre es un día, digamos, triste. Y en lo que todos están como diciendo, ¿Recuerdas ese día tan feo? Ay no, estuvo bien feo, ¿verdad? Yo estoy como de, sí, es mi cumpleaños. Estado social, me pregunta, ¿Denis, estás casado? Sí, chicos, estoy casado. De hecho, me casé el año pasado, en junio del 2023. Julio, perdón. Julio del 2023. Este, y apenas voy por el primer año de casado. Me pregunta, bueno, el nombre no aparece bien, pero dice userpf4vl, no sé cómo leer el resto. Me preguntan, si no fueras youtuber, ¿qué serías? Pues, de hecho, chicos, yo no soy youtuber. Yo estudié una carrera, yo esto lo hago por entretenimiento, no me dedico a esto. Si algún día da dinero, pues tal vez ya me dedicaré a esto, pero de momento no soy youtuber. Yo soy maestro de idiomas. Más específicamente, yo soy maestro de inglés. De hecho, trabajo a nivel universidad. Me pregunta, Carlos SCV9299, ¿Tu videojuego favorito independientemente de Mario Maker? De hecho, Mario Maker no es mi videojuego favorito. Lo juego mucho, me encanta. Es casi un juego infinito, pero no es mi videojuego favorito. Mi videojuego favorito, tengo varios. Trato de no poner este encima del otro, pero me gustan varios. Mi juego favorito son Uncharted 2, Persona 5 y pues de ahí ya se difieren muchos. Está Final Fantasy X, Metal Gear 3, Dragon Quest VIII, muchos, muchos otros juegos. Ahorita no me acuerdo específicamente, pero los que sí, Persona 5, Uncharted 2. El XS dice, ¿Cuál fue el primer juego de Mario que jugaste? ¿Cuál fue el primer juego de Mario que jugué? La verdad es que estaba muy chico y no lo recuerdo bien, pero si tengo que elegir uno, el más antiguo del que tengo memoria definitivamente fue Mario 1. Jugué Mario 1, no en una consola mía, lo jugué con primos, pero sí, fue Mario 1 el primerito. Me preguntan, ¿Cuál es tu Mario Bros favorito? Mi Mario Bros favorito en 3D es Mario Galaxy 2. Mi Mario Bros favorito en 2D sería Super Mario World. Me encantan esos dos juegos. ¿De quién te inspiraste para hacer tus videos? Mis grandes inspiraciones para hacer videos, obviamente Zeta Super Saiyajin fue una gran influencia. Y la otra personita que probablemente conocen es un YouTuber grandísimo, grandísimo, es MyCrack. ¡Ay, me plantas este nuevo video! ¡Soy MyCrack! ¡Y estamos de vuelta con Esparta! ¡Le inútil de rato! Él se dedica principalmente a jugar Minecraft, obviamente, pero él hizo todo eso de los emojis moviéndose en el video. Eso me encantó, dije, si combino estas dos cosas siento que puede ser algo grande. Y pues bueno, ahí vamos. Orígenes de How Gameplays. Lo que me orilló a hacer los videos de YouTube fue que yo quería hacer contenido. De hecho, antes de la pandemia ya me había comprado mi primer computadora para empezar a hacer videos. Mis primeros videos, mis primeros intentos eran muy rústicos, de verdad. Eran como ideas a lo loco. Déjenme les muestro una imagen. Quiero mostrárselos, quiero que salga en el video. A ver, ahí va. Este era el primer logo de How Gameplays. Muy diferente a lo que tenemos ahorita. Este era el primer logo de How Gameplays. Y el primer... No era gatito. El primero no era gatito. Déjenme ver si lo encuentro. El gatito del pasado. No, antes no era gatito, chicos. Ahí está. Este era el primer How Gameplays, chicos. Y este era el diseño bonito. Ya después hubo un diseño un poquito... Digo, antes hubo un diseño un poquito más feíto, digamos. Déjenme les muestro el otro. Este fue el primer... Tito. Primerito de How Gameplays. Comencé a hacer este durante la pandemia. Más bien, antes de que fuera la pandemia, comencé a hacer esto. Yo ya tenía planes. Y cuando llegó la pandemia, me dio más tiempo para poder empezar a jugar. El sistema iba a ser el mismo. El perrito jugando. En lo que yo platicaba. Yo quería hacer material usando ese perrito antiguo. Igual, era el mismo concepto. Algo animado creado para niños. Y después pasó el tiempo y yo tengo un sobrinito que yo soy muy apegado a él. Pero después se fue a vivir a otro lugar. Entonces, como para mantenerme en contacto con él, yo quise crear contenido. Para que... Yo ya sabía que a él le gustaba MyCrack y Z. Entonces dije, voy a crear algo parecido a MyCrack y Z como combinado. Y que él tenga algo family friendly que ver. Entonces, yo lo que quise fue crear material para él. Si no me veía nadie, no importaba. Por eso también nunca me ha importado como tener mil seguidores. Bueno, obviamente sí es importante. Pero nunca me ha importado como de... Tenemos a 20 mil personas en el stream. Eso para mí no es importante. Lo importante es crear contenido family friendly. Para hacer contenido para mis sobrinos y también para todos los niños. Que tengan algo sano y seguro que ver. Espero que nunca se me vaya a salir una mala palabra o algo así. ¿Por qué no haces streams más temprano? Chicos, yo como dije, no me dedico a ser youtuber. Yo tengo un trabajo. Entonces, de lunes a viernes trabajo todo el día. Y solamente en las noches es cuando puedo llegar a trabajar. Digo, a jugar un ratito. Otra cosa que yo quería responder era este. ¿Por qué no haces streams los viernes? No hago streams los viernes, ni sábado, ni domingo. Porque quiero descansar. La verdad, aunque no lo crean. Hacer streams es un poco cansado. Y no fallar, no fallar. Es un poco cansado. A veces tengo otras cosas que hacer. Por ejemplo, con la familia de mi esposa. O con mi familia. Mi mamá, mis hermanas. Y a veces tengo que salir corriendo para que me dé tiempo de llegar a jugar. Para no fallar, chicos. Entonces, por eso también me tomo el viernes, sábado y domingo. Para ya hacer las cosas con mi familia. Me pregunta Nupsi685. Si no fueras un gato, ¿qué otro animal serías? No sé qué preguntar. Antes el diseño era un perrito. Después cambió a ser un gatito. Porque, no sé, me agradó más. De hecho, estaba jugando Persona 5. Y dije, vamos a usar un gatito. Dice, useru3yg2y. No sé cómo qué más. Dice, ¿por qué elegiste un gato para tus videos? En tus tiempos libres, ¿qué haces o qué te gusta? Me gusta mucho... Bueno, antes que nada. ¿Por qué elegiste un gato para tus videos? Sinceramente, encontré un diseño en internet que me gustó. Y me basé en él para hacerlo. No fue tanto como de... Me encantan los gatos. Voy a hacer algo. Fue algo que me gustó. Y dije, ¿puedo hacerlo? Por eso decidí un gato en lugar de un perro o cualquier otro animal. En tus tiempos libres, ¿qué haces o qué te gusta? Hacer videos para YouTube es lo que hago en mis tiempos libres. Este es mi hobby. Entonces, me gusta editar. Me gusta hacer los videos short. Me gusta... Es muy divertido hacer los shorts. Porque a veces estoy editando. Y es un trabajo serio en el que estás callado todo el tiempo. Pero de repente se te ocurre una idea chistosa. Lo pones en el video. Y me da muchísima risa. Y digo, esto va a pegar mucho. Lo malo es que a veces no tiene el éxito que esperas. A veces no. También él mismo dice, ¿quién fue tu primer suscriptor? Sinceramente no me acuerdo. No me acuerdo quién fue mi primer suscriptor. Supongo que fue mi familia. O mis amigos de la universidad. Tengo una amiguita que se llama Brenda. Que sabe que hago directos. Y entonces ella siempre me ha apoyado desde el principio. También mi primo David siempre me ha apoyado desde el principio. Pero, ¿quién fue tu primer suscriptor? Yo diría que era un usuario que se llamaba Tamal. Cuando yo tenía como 50 seguidores. No es cierto. No es cierto. Cuando tenía muchísimas menos personas. Llegaba a mis directos y me decía. Oye, ven a ver a este otro youtuber. Me decía como de. Ajá, sí. No me importa lo que estás haciendo. Ven a ver a este otro youtuber. Me pregunta Pato Games 1269. ¿Cuándo conociste la franquicia de Mario? Ya lo había mencionado anteriormente. Mi primer juego fue el Mario 1. Cuando yo era muy chiquito. Entonces lo conocí. Cuando apenas estaba saliendo el primer Mario. Me pregunta Sebas Flipaclip. Dice. ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Crear contenido para mi sobrinito. Saito Iván 4655 pregunta. Hola Hulk. Primero que nada. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es. ¿Cuál es tu comida favorita? Tengo muchas comidas favoritas. Mi comida favorita son las enchiladas. Me encantan las enchiladas. También me encantan al mismo nivel las albóndigas. Y de comida un poquito chatarra. Me gusta la pizza. Me gustan los tacos. Ya saben. Típicas cosas de mexicano. Lekela Mega dice. ¿Cuándo empezaste YouTube? ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí? ¿Y alguna vez pensaste que llegarías a los 100 mil y adelante? Pasará. ¿Cuándo empecé en YouTube? Si se fijan en el canal. Dice que creé el canal en el 2020. Repito. Antes de que empezara la pandemia. Creo que como una semana antes de que empezara la pandemia aquí en México. Yo ya había ido a comprar mi computadora para empezar a hacer videos. Desde allí hice el canal de YouTube. Pero no tomó forma sino hasta hace dos años. Como en el 2021. No es cierto. En el 2022 comenzó a tomar forma bien ya el gatito Mario Maker. ¿Alguna vez pensaste que llegarías a los 100 mil suscriptores y adelante? Sí. Mi objetivo es llegar a los 100 mil. No pienso darme por vencido hasta llegar a los 10 mil. Quiero tener la placa de YouTube en mi pared. Chicos. Ese es mi objetivo. Y el objetivo de este año es llegar a los 50 mil. Me pregunta KerrBob. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te motivó a hacer contenido para YouTube? ¿Cuáles son los componentes de tu PC? No los recuerdo bien. Tengo un procesador Ryzen 9. Una tarjeta de video 1650. Tengo 32 GB de RAM. Y tengo tres monitores. ¿Qué más tengo? Este teclado, mouse. No sé qué otras cosas incluir. Ah. Tengo un disco duro de 4 TB y un disco interno sólido de 120 GB. Está muy chiquito. Me pregunta Digiboy19. ¿En qué universidad trabajas? Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este... En la UNAM. Me pregunta Derek. ¿Prefieres gatos o perros? Yo prefiero los perros, curiosamente. ¿No? Debería decir los gatos por How Gameplays, pero prefiero los perros, la verdad. ¿En qué año conociste a Mario? ¿En qué año lo conocí? Supongo que era como el 93. Hace mucho tiempo. ¿Quién diseñó tus stickers? Pregunta Derek. Yo los diseñé. Yo los hice. ¿Tienes hobbies? Mi hobby es editar videos de YouTube. ¿A qué edad recibiste tu primera consola? Excelente pregunta. Recibí mi primera consola cuando tenía... Ay, no recuerdo exactamente la edad. Tenía 7, 8 años. Tenía como 6, 7 u 8 años. Mi primera consola fue un PlayStation 1. Alexa Tiago me pregunta ¿Cuándo vas a jugar juegos de terror? Vamos a jugar juegos de terror este noviembre. La verdad no tengo nada de ganas de jugar, pero ya hice la promesa. Vamos a jugar Five Nights at Freddy's. Vamos a jugar Poppy Playtime. Vamos a jugar uno que otro jueguito de terror. Me pregunta Alexa ¿Sabes bailar salsa? Sí sé, en teoría, pero no me sale nada bien. ¿Vas a jugar Mario 64? Sí. Chicos, recuerden que, bueno, si me da tiempo, este año vamos a jugar la serie de todos los juegos de Mario. Vamos a jugar Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario 64, Mario World, Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, Mario Odyssey. Vamos a jugarlos todos. De preferencia, en orden. ¿Has jugado Mega Man? Sí, sí he jugado Mega Man. Adriel me pregunta ¿Quién es tu creador de contenido favorito que no seas tú? Excelente pregunta. Yo siento que más que solo creadores de contenido, son creadores que me han influenciado o influido para crear contenido genial. Voy a decir los tres que más me han influido, pero de verdad los tres están como al mismo nivel. Número uno, Japan Gemu. Es un gran youtuber, es una persona de Perú, que su papá era de Japón y ahorita él vive en Japón y se dedica a buscar videojuegos lo más barato posible. Increíble canal. Aquí, con Torora por uno. Así que, todo bien, la caja no está en el mejor de los estados, pero bueno. Otra personita que me encanta mucho su contenido es el Fede Lobo. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Siento que él no es tan family friendly, él dice un par de groserías, pero su contenido es muy gracioso. Entonces le pide que por favor deje vivir a Tommy a cambio de ella, sino porque les perdonó la vida antes y ahora le están pagando así. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Y aparte me gusta cómo él no deja de trabajar. Siempre está echándole ganas y tiene muchos proyectos. Es una persona muy inteligente. Y un tercer youtuber que me encanta, que ahorita está un poco retirado, es el de te lo resumo así nomás. Son resúmenes de películas y series, pero lo dice de una forma muy graciosa, muy entretenida, con chistes. Es una persona muy ingeniosa. En 1985, Nintendo sacó a la venta un juego con su personaje principal, Mario. Y fue un éxito. Entonces su empresa rival, Sega, dijo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, crear un personaje que sea la mascota de la marca. Y así nació Alex Kill. Me dio parecido a Mario. Bastante parecido. Bueno, ya se nota mucho, muchachos. Entonces un tal Naoto Oshima dijo. Correte, déjame a mí. Y en 1991 creó a Sonic el erizo. Y la rompió toda. Me encantan esos tres youtubers, de verdad que son una gran influencia para yo seguir echándole ganas. Cuando veo que ellos no paran y siguen video tras video, digo yo también. No debo parar. Tenemos que seguir echándole ganas. Me pregunta Adriel. ¿Caricatura o programa que te gustaba de niño? Me encantaban las aventuras del coyote y el correcaminos. Me gustaban muchas otras. Como los Looney Tunes, los Animaniacs, Fenomenoide, los Simpsons, Dragon Ball obviamente. Me gustaban mucho. Pero creo que la que más me viene a la mente es el coyote y el correcaminos. Porque cuando yo era niño y era hora de ir a la escuela, a la primaria. Mi mamá aprendía la tele. Y a esa hora estaba el coyote y el correcaminos. Y siempre me despertaba escuchando la cancioncita. Y estando en la carretera, hoy es un bim-bim. Ven la seguridad que se trata de mí. Me encantaba. Y de hecho, mi personaje favorito de los Looney Tunes es el coyote. Me pregunta Adriel. ¿Qué comida odias? Odio el chayote, chicos. No lo puedo ni comer ni oler. De hecho, si estoy cerca de un chayote y me llega el olor. Mucha gente dice, no huele a nada. No sabe a nada. Pero a mí me da mucho asco. De verdad, no lo puedo ni oler. No me puedo ni acercar. El gato me pregunta. ¿Cuánto llevas jugando Mario? Pues teniendo en cuenta que tenía como 5 años desde que jugué el primer Mario. O tal vez unos 7, algo así. Yo diría que entre 25 y 30 años jugando Mario. Ya estoy un poco viejo, chicos. David Aqbal dice, ¿Cuándo vas a jugar y sacar el trofeo con tu esposa? Pues depende de ella. La verdad es que mi esposa es una mujer muy ocupada. Pero sí le he dicho que quiero jugar algún videojuego con ella. Quiero jugar el It Takes Two con ella. Quiero jugar Overcooked. Y también, no sé, alguno de Yoshi. Le gustan mucho los juegos de Yoshi. Sebastián Ramírez dice, ¿Cómo haces para que el gato se mueva mientras juegas? Uy, muy interesante. La verdad es que no me encantaría revelar ese secreto. Todo lo hago con este aparatito, chicos. El Stream Deck. Nada más le voy apretando aquí. Y aparece el gatito que quiero yo poner. Por ejemplo, aquí está el que está llorando. Acá. El que está llorando. El de Yanimodo. El gatito que está platicando. El que le hace fiu. Si le aprieto esta flechita, me voy a los otros gatitos. Por ejemplo, aquí está el de los lentes. Aquí está el de kawaii. Si me voy hasta la otra flechita. Miren, aquí está el de fiu. Aquí está el de payaso. Aquí está el de Zeta Super Saiyajin. Navidad. Fiesta de cumpleaños. Gatito Spider-Man. Lo único que tengo que hacer es ir apretando el botoncito. Y van saliendo los gatitos, chicos. Verocall me pregunta. ¿Qué te hizo que te interesara a jugar videojuegos? Yo juego videojuegos desde que tengo memoria, chicos. Los videojuegos han sido algo muy importante en mi vida. Siempre. Gracias a los videojuegos yo aprendí inglés básico. Y gracias a los videojuegos. Y a que me enseñaron inglés. Gracias a eso ya. Hoy yo tengo una carrera, chicos. Gracias a los videojuegos tengo una carrera. De verdad que los juegos han sido algo importantísimo para mí. Me pregunta Verocall. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? El primer videojuego que jugué yo creo que fue Pong en el Atari. Algún día mi papá llevó una consola, un Atari y jugamos Pong. También había un juego de hacer sumas y restas. Pero mío en mi consola. Mi primer consola fue un PlayStation 1. Y el primer juego que jugué porque venía con el PlayStation 1. Que por cierto me lo trajeron los Reyes Magos cuando yo era un niño. Fue Clonoa. Por eso cuando rejugamos Clonoa ahorita ya en el stream. Fue muy especial para mí. Porque fue el primer juego que jugué con una consola mía. Me pregunta Verocall. ¿Sabes tocar algún instrumento? Sé tocar más o menos la guitarra. Pero no es como que sepa las notas o escuchar. Simplemente sé seguir un poco los acordes y así. Pero nada más. Lo único que sí sé jugar es Guitar Hero. Me pregunta Verocall. ¿Cuál es tu primera idea cuando empezaste a subir videos? Mi primera idea es crear contenido para niños. Crear contenido seguro. Family friendly. Pero en especial niños. Porque los niños son los que tienen más tiempo de estar en YouTube. Entonces siento que tienes un amplio rango de crecer. La gente adulta a veces no tiene tiempo de ver tus videos. Pero los niños un poco más. Me pregunta Daniel. ¿Te gusta Luigi's Mansion? Me encanta. Fue el primer juego que jugué en Gamecube. Y me encanta. Me encanta. De hecho hace poco lo compré. Pero esta es la edición japonesa. Luigi's Mansion. Me gustaba tanto que ahorita no tengo Gamecube. Pero cuando lo vi y es la versión japonesa. Dije no me puedo resistir. Tengo que comprarlo. Redoy me pregunta. ¿Cuál es el juego que más te hizo enojar? El juego que más me hizo enojar. No sé. Siento que si un juego me hace enojar. Simplemente no lo juego. Pero un juego que sí me gusta. Y que me hace enojar. Yo creo que es Catherine. Catherine no es un juego para niños chicos. Pero me hace enojar. Porque quiero sacar el platino. Y está muy difícil. Te tienes que acabar el juego como 16 veces. De hecho lo tengo por aquí. Miren aquí tengo el Catherine. Este es el Catherine Full Body. Que salió para el Playstation 4. Y aparte me compré otra vez. El mismo juego. Catherine Full Body. Igual para Playstation 4. De hecho todavía ahí tiene el precio. Pero este está nuevo. Es la edición especial. Con la caja de metal. Está nuevo. No lo he abierto. Nunca lo he jugado este. Pero lo compré para tenerlo de colección. Aquí tengo uno de mis juegos favoritos. El Persona 5. Lo jugué. Me encantó. Me fascinó. Increíble juego. Aprovechando que estoy sacando juegos. Hace poco que falleció Akira Toriyama. Muchos se pusieron tristes. Porque es como de. No Dragon Ball. El mejor. Si Dragon Ball está muy padre. De Akira Toriyama. Pero también otras cosas. Por ejemplo. El manga de Sunland. Aquí lo tengo chicos. Me encanta este manga. Está muy padre. Y ya salió el juego. Pero aparte de eso. Akira Toriyama es muy famoso. Por los juegos de Dragon Quest. En Japón. De hecho. La gente dice que. Dicen. Que los japoneses no van a trabajar. Cuando sale un juego de Dragon Quest. Por eso sacan los juegos de Dragon Quest. Los fines de semana. Porque es un gran éxito allá. Este juego me encanta. Bueno. Los Dragon Quest. Y por ejemplo. Aquí tengo este slime. Es un monstruo. Diseñado por Akira Toriyama. El más icónico de todo Dragon Quest. Me encanta Akira Toriyama. Pero más que por Dragon Ball. Por todo su diseño de personajes. No me cuenta la estatua de Venom. Está genial. No me cuenta. Está genial. Es de la edición especial. De Spider-Man 2. Bro. Soy un adolescente. Y siempre tengo tiempo. Y veo tus videos. Hasta cuando. Como. Muchas gracias. Gracias por ese apoyo. Gracias por su apoyo. Jorda Kazari pregunta. ¿Has jugado Mario RPG? No he jugado el del Nintendo 64. Pero sí jugué el del Gamecube. El Paper Mario. Me encanta. Es de mis RPGs favoritos. Y cuando salga para Switch. Que ya mero llega. Este lo vamos a jugar. Me pregunta Ridoy. ¿Cuál fue el juego que más te costó pasarlo? Yo creo que fue Persona 5. Mi juego favorito. Porque es un RPG. Y está larguísimo. Y para sacar el platino. Te lo tienes que acabar dos veces. Entonces. Ese juego lo jugué como unas 150 horas. Larguísimo. Larguísimo. Pero es mi juego favorito. Papo Adonis me pregunta. ¿Cuánto gana Hole en YouTube? Lamentablemente ahorita YouTube nos quitó la monetización. Porque no he podido comprobar mis datos de donde vivo y todo eso. Entonces por seguridad de YouTube me quitaron la monetización. Pero la verdad es que se gana muy, muy, muy poquito chicos. Yo cuando estaba monetizando estaba ganando. Es porque los videos no se ven tanto. Lo que más ven en mi canal son los shorts. Pero los videos no tanto. Estaba ganando como 50 centavos de dólar al día. Que son como 10 pesos al día. Entonces es muy poquito dinero. Me pregunta ¿Cuánto Adonis Hole seguirá haciendo videos de aquí a unos años? Sinceramente chicos. Todo depende de cómo se vaya dando la vida. Porque por ejemplo. Si llego a tener un hijo. Yo creo que ahí es cuando dejaría de hacer videos. Entonces ahorita no están mis planes a corto plazo tener hijos. Pero si llego a tener un hijo. Yo creo que pondría una pausa a jugar Mario Maker. Y hacer videos para YouTube. Bolis Animación me pregunta ¿Y si haces una serie de Minecraft? De hecho ya estamos haciendo una serie de Minecraft. Todavía no subo el video. Pero ya lo jugamos en vivo. Y se llama Necoland. Ahí vamos a tratar de acabar el juego. Me pregunta Bollins Animación ¿Cuál y cómo fue tu primera impasable? Sinceramente no recuerdo. Sinceramente no recuerdo ni cómo se me ocurrió la idea de los impasables. Pero casi nunca me gusta dejar un nivel sin pasar. Entonces hay otros streamers que lo juegan y lo juegan y lo juegan hasta que lo pasan. Yo a mí me gusta seguir jugando otras cosas pero lo guardo para pasarlo después. No recuerdo cuál fue mi primera impasable pero así nació la idea. Como de lo voy a jugar después. Ahorita no pero después. Tom San 0416 pregunta ¿Cuál fue tu primera impresión sobre los videojuegos de una manera significativa? Yo creo que cuando estaba jugando ya sea Guitar Hero 2 o cuando estaba jugando Dragon Quest 8 en la época del Playstation 2. Porque todo estaba en inglés entonces yo tenía que para saber qué hacer tenía que buscar en un diccionario las palabras. Entonces eso me ayudó muchísimo también escuchando Guitar Hero las canciones para saber qué decían. Me ayudó muchísimo a aprender inglés. Entonces yo creo que esa fue mi primera impresión de algo significativo de los videojuegos. El aprender algo real de la vida gracias a los videojuegos. Me pregunta Tom San. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en los videojuegos ¿Qué sería? Me gustaría cambiar la toxicidad que hay en ciertas comunidades. También me gustaría cambiar lo del digital. Porque hoy en día si pagas por un videojuego no significa que sea tuyo. Si lo borran de los servidores ya lo perdiste y pagaste por nada. Entonces me gustaría apoyar los juegos físicos. Y también que si pagas por ellos de digital sean tuyos para siempre. Pero no creo poder cambiar eso yo chicos. Me gustan esas respuestas dice Tom San. Y dicen que los videojuegos no sirven para nada. A mí me dieron una carrera chicos. Pero recuerden siempre más importante hacer los deberes. Y ya después jugar o hacer otras cosas. Como ver los videos de How Gameplays. Me pregunta Mario Flores Zamora8910. Hola ¿Puedo salir en el video? Claro que sí. De hecho pues ya. Eso fue todo. Esa fue la última pregunta chicos. Y bueno chicos con eso terminamos la sesión de preguntas. Siento que muchas respuestas se repitieron. Pero espero haber respondido todas sus preguntas. No puedo más que agradecerles a todos. Todos y cada uno de las 10 mil personas que le han dado seguir. Suscribirse. Porque de verdad. Muchas veces la gente cree que es solo un número. Ah 10 mil, 15 mil, 20 mil. Pero yo sé que hay 10 mil personitas. Que decidieron poner su confianza en mí. Y eso lo agradezco muchísimo. Y cuando lleguemos a los 100 mil, 100 mil personitas. Que dijeron voy a apoyar a esta persona. De verdad lo agradezco muchísimo. Veamos qué tal nos va. Me da un poco de pena grabar un video con mi cara. Porque lo pueden ver en mi trabajo. Lo pueden ver mis alumnos. Me da un poco de pena. Pero al mismo tiempo pues no estoy haciendo nada malo. Simplemente estoy haciendo contenido. Family friendly. Este de Mario Bros. Eso que tiene de malo. Me da un poco de pena. Pero la verdad no estamos haciendo nada malo. Y pues bueno chicos. Con eso me despido. Muchísimas gracias a los 10 mil suscriptores. Y a todos los que van a venir después. Espero que les haya gustado este video de cosas curiosas sobre mí. Y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego chicos. Bye, 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 bye. Cole te mandó unas imágenes en Whatsapp. Ahorita lo checo. Ahorita lo checo. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias!